Aunque tú no lo sepas, las oraciones coordinadas las utilizas más que las zapatillas. En este vídeo, en primer lugar, vamos a ver en qué consiste este tipo de construcción, qué es una oración compuesta por coordinación y en segundo lugar vamos a ver cuáles son sus clases, juxtapuestas, copulativas, disyuntivas, adversativas. Empecemos por establecer qué son las oraciones coordinadas. Hemos de partir del significado de la palabra coordinar. Coordinar significa unir elementos que tienen la misma función o que tienen el mismo nivel jerárquico, es decir, entre los elementos coordinados hay relaciones jerárquicas de igualdad. Ninguno depende del otro pues tienen autonomía. Así, en el ejemplo el sofá y el sillón se unen dos grupos nominales, en pequeño pero matón dos adjetivos, en arriba o abajo dos adverbios. Antes de seguir vamos a hacer un inciso para ver la diferencia esencial entre la coordinación y la subordinación. En la coordinación cada oración tiene autonomía, tiene todos sus componentes y ninguno de sus elementos depende de ningún elemento de otra oración. En este ejemplo cada oración tiene su verbo, su sujeto omitido y sus complementos, sin que ninguna oración ni ningún elemento racional dependa de ningún constituyente de otra oración. Frente a esta autonomía característica de la coordinación, en la subordinación se produce una dependencia de la oración subordinada con respecto a algún elemento de la oración principal, del verbo, de un sustantivo, etc. En este ejemplo la oración que vinieron el otro día depende del sustantivo amigos y funciona como su complemento. Retomando la cuestión de la coordinación, veamos un ejemplo para entender mejor la relación jerárquica de igualdad. En la oración Marta es buena y amable, que es una oración simple, tenemos dos adjetivos que se han unido mediante la conjunción y. Ambos adjetivos son núcleos del grupo adjetival atributo y van unidos por un neso coordinante. Los dos adjetivos tienen la misma función y se sitúan en el mismo nivel jerárquico. Otro ejemplo. En la oración compuesta Marta reflexiona y lo piensa, hay dos oraciones unidas por una conjunción copulativa cuya función es la de nexo. Une las dos oraciones coordinadas, que se sitúan en una relación jerárquica de igualdad. ¿Qué quiere decir entonces relación jerárquica de igualdad? Significa que cada oración tiene todos sus elementos y que ninguna oración depende de otra, ningún elemento de una oración depende de ningún elemento de otra oración, como se puede ver en este ejemplo, donde la primera oración tiene su verbo, tiene su sujeto, Juan, y su complemento directo, mucho sueño. La segunda tiene su verbo, se duerme, su complemento circunstancial, en clase, y su sujeto omitido, él. Unidas por el nexo copulativo y ninguna oración ni ningún elemento de ninguna depende de la otra oración o de alguno de sus elementos. Por tanto, la relación jerárquica de igualdad significa que las oraciones coordinadas son autónomas. No hay una relación de dependencia de unas con respecto a otras. Veamos, en segundo lugar, las clases de coordinación. Por un lado están las yuxtapuestas, que son coordinadas sin nexos. Las oraciones se unen mediante signos de puntuación, como la coma, el punto y coma o los dos puntos, aunque tras esas uniones subyacen diversos tipos de relaciones lógicas, causales, consecutivas, etcétera. En el ejemplo Yo vio mucho, se inundó el garaje, hay dos oraciones coordinadas yuxtapuestas. Al no haber nexos, la coma indica la relación de coordinación. Además, entre estas dos oraciones hay implícita una relación consecutiva. Yo vio mucho, como consecuencia se inundó el garaje. En el ejemplo siguiente, la relación es causal. Se inundó el garaje porque yo vio mucho. Por otro lado, las copulativas son coordinadas introducidas por los nexos I, E, NI y los correlativos NI, NI. En estas oraciones, la unión se realiza mediante adición de elementos, en sentido positivo o negativo. Por ejemplo, en llovió mucho y se inundó el garaje, se unen dos elementos afirmativos. Mientras que en NI llovió mucho ni se inundó el garaje, se unen dos negaciones. No llovió mucho y no se inundó el garaje. Otra clase de coordinadas son las disyuntivas, que mediante nexos disyuntivos dan a elegir entre dos elementos que no pueden darse simultáneamente. O se da uno o se da el otro. Los nexos son O, U, O, BIEN y los correlativos BIEN, BIEN, ORA, ORA, YA, YA. En el ejemplo, o sellamos las puertas o se inunda el garaje, se presenta una disyuntiva entre dos opciones y hay que elegir una. Y por último, las adversativas, que establecen relaciones de restricción, matización, contraposición o corrección, mediante los nexos adversativos, que son más, pero, sino, sino, que. En el ejemplo, llovió poco, pero se inundó el garaje, la segunda oración establece una corrección de lo dicho en la primera, de la que, en principio, se desprendería que no debería haberse inundado. Hasta aquí la explicación sobre las coordinadas. Si echas en falta más ejemplos y quieres conocer el procedimiento de análisis de la oración compuesta por coordinación, te lo explicamos en otro vídeo de forma más detallada.